Música Solamente a ti adorare mi señor Porque solo tu me das de tu perdon Solo en ti Jesús encuentro yo la salida Todo está perdido si no estás conmigo Dios Toda mi esperanza está puesta en ti señor Porque me has sacado de donde no valía nada Tu me levantaste para hablar de tus grandezas Testimonio vivo, un milagro has hecho en mi No me despreciaste viendo como era yo Un ser despreciable tirado en la basura La sangre de Cristo ahora me ha limpiado De nueva criatura me ha transformado mi señor Música Solamente a ti adorare mi señor Porque solo tu me das de tu perdon Solo en ti Jesús encuentro yo la salida Todo está perdido si no estás conmigo Dios Música Toda mi esperanza está puesta en ti señor Porque me has sacado de donde no valía nada Tú me levantaste para hablar de tus grandezas Testimonio vivo, un milagro has hecho en mi Música No me despreciaste viendo como era yo Un ser despreciable tirado en la basura La sangre de Cristo ahora me ha limpiado En nueva criatura me ha transformado mi señor Música 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 Música